Bueno, aquí tenemos una solución implícita donde no tenemos despejada la variable y. Sería menos 2 la derivada con respecto de x de x cuadrada por y más la derivada respecto a x de y al cuadrado. Igual a la derivada respecto a x de 1. Vamos a hacer esta derivada. Tenemos el menos 2 y aquí es una multiplicación de funciones. Sería el primero x al cuadrado por la derivada del segundo. La derivada del segundo queda de esta manera. Más el segundo por la derivada del primero. La derivada del primero quedaría 2 por x. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y luego vamos con esta derivada. Sería más 2 veces y por la derivada de y. Igual a 0. La derivada de 1 es 0. Vamos a tratar de acomodar esto y de multiplicar lo que se tenga que multiplicar. Voy a tomar este menos. No, los dos son negativos. Menos 2 por esto que tenemos aquí nos quedaría menos 2x cuadrada de y sobre de x. Y luego menos 2 por el segundo término que tendríamos sería menos 4xy. Ya tenemos resuelto esto. Menos 2 por x cuadrada por la derivada de y respecto a x. Aquí lo tenemos. Y menos 2 por y por 2x sería esto. Y ahora de este lado tendríamos más 2y. La derivada de y respecto a x igual a 0. Aquí tenemos este término y tenemos este término. Entonces se puede factorizar estos dos términos. Podemos agarrar el 2. Abrir un paréntesis. Voy a escribir primero el término positivo. 2y. y luego el término negativo menos x cuadrada por la derivada de y respecto a x. Estos dos términos los factoricé. Y este término lo voy a pasar del otro lado de la igualdad. Esto sería igual a 4xy. Este 2. Este 2. Este 2. Que está aquí está multiplicando. Lo voy a pasar dividiendo. Y nos va a quedar. Y menos x cuadrada. Dy sobre dx igual a 2xy. Este término lo voy a pasar del otro lado de la igualdad. Para quedar igualado a 0. Nos va a quedar. Y bueno, voy a escribir primero esta parte. Nos va a quedar. 2. xy menos x cuadrada. La derivada de y respecto a x igual a 0. xy menos y menos y menos x cuadrada. La derivada de y respecto a x igual a 0. Todo esto lo voy a multiplicar por el diferencial de x. Multiplicamos todo por el diferencial de x y nos quedaría 2xy diferencial de x menos y menos x al cuadrado diferencial de y igual con 0. Bueno, si se dan cuenta, esta ecuación que tenemos aquí se parece mucho a la que nos están dando en el enunciado. Nada más que aquí hay un más y el x cuadrada va primero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, este menos meterlo dentro del paréntesis. Y nos quedaría 2xy diferencial de x más. Como método del menos, este se va a convertir en menos y este se va a convertir en más. Sería x cuadrada menos y diferencial de y igual a 0. Y aquí, como al derivar la solución tenemos la ecuación diferencial, podemos decir que sí es solución. Gracias. 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 Gracias por ver el video.